Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Unas 30.000 personas visitaron por cada fin de semana en la playa San José en este mes que se está yendo. Muchísimo movimiento, otra vez este fin de semana tuvimos, la gente empezó a llegar desde viernes de tarde, pero toda la semana lo tuvimos gente, pero digamos que entre viernes, el sábado y hoy, hoy colapsamos en toda la gente que llegó acá, los turistas que vinieron a disfrutar plenamente de la playa, mucha gente en grupo, en familia, grupo de amigos que vinieron este fin de semana a disfrutar de la playa, porque nosotros somos la capital del verano, no porque nosotros decimos, porque la gente nos eligió. La gente vinieron a vacacionar en Encarnación, vinieron a disfrutar de la playa San José, estamos contentos porque estamos cerrando enero con más de 33.000 personas por fin de semana, hicimos el conteo, sumarle 33.000 turistas por fin de semana, por cuatro fines de semana, porque nosotros como gerencia de playa empezamos a contar todo lo que es los vehículos, los ómnibus de larga distancia, que nosotros les llamamos turistas, excursionistas, que vienen, por ejemplo, un domingo viene hasta 30 colectivos de larga distancia, o un sábado llega 18, viernes llega 10, entonces vamos sumando, pero esos ómnibus que viene sábado es domingo y ya no estamos, vienen otros ómnibus de otras ciudades, y son otras personas también que vienen, no es la misma persona. Igual que los vehículos, nosotros contamos los vehículos en el estacionamiento, alrededor de la playa San José, todo lo que es la avenida República del Paraguay, contamos 2.100 vehículos, 2.200 vehículos, 1.800, lo más poco que contamos, y eso multiplicamos por 4 a 5 personas. Yo hablo con la gente que llega acá en la playa San José y la gente me dice que viene, elige playa San José, uno porque se siente segura, se siente cómoda, algunas me dicen, es como si fuera que estamos en nuestra casa, porque acá nosotros estacionamos el vehículo, nadie nos rompe el vidrio, podemos estar tranquilos, chateando, sin que nadie nos moleste, entonces la gente viene a disfrutar plenamente con el grupo, con su amigo, entonces por eso elige la playa San José, porque vienen a encontrar una playa ordenada, una playa tranquila y segura. Esto es muy positivo, teniendo en cuenta que la gente disfruta, a la vez también va en aumento cada año, teniendo en cuenta que estamos viniendo de dos años de pandemia, de lo cual ya se está normalizando el flujo de turistas.